¡Suscríbete! ¡Preciosa! Buenos días, dice. Será zorro, un nene, pero tú sabes la hora que es. ¿Ya has visto que te vas a comprar una parte? No, pero debería empezar a fumármelo ya, ¿eh? Venga, toma uno de los míos, chocho. Mmm... No estás tú como para ser ejemplo de nada, guapa. Pues vaya forma de darme las gracias que tienes, ¿no? Yo por lo menos hago cosas, no me pego todo el día aquí tirando como si fuera un fantasma y encerra. ¿Vas a estar así mucho tiempo más? No lo sé. Ah, no lo sabes. Pues hasta aquí mi paciencia, ¿eh, chocho? ¿Me lo vas a contar o no me lo vas a contar ya? Tía, porque luego yo, coño, pues una tía que me preocupo y estoy ahí todo el rato intentando entender qué coño te pasa y por qué te escondes de la gente, y por qué no me haces ni puto caso. Y es que me paso todo el puto día persiguiéndote por la ciudad y la única manera de verte que tengo es aquí todo tira medio de otro gacho, una mierda, con una cara que pa' qué... Es que... Está bien, coño. Te lo voy a contar. ¿Vale? A ver... El caso es que no... no lo sé. Le he dado mil vueltas y siempre vuelvo al mismo punto. El caso es que voy a dejar a Ana. Ah, sí, sin más, porque es que no creo que haya otra manera de dejar a alguien. Y... La voy a dejar porque no se merece esto que está pasando, porque no me lo merezco yo y porque es que se me han pasado mil locuras por la cabeza ya. Pero eso a lo mejor es porque no la quieres, cariño. O quizá no la quieras lo suficiente. Pero es que tía, querer, no querer, yo qué sé. La gente quiere muchas cosas y luego deja de quererlas y luego las quiere otra vez. Pero es que yo no sé lo que quiero. Y por eso la voy a dejar. Porque tampoco... Tampoco tienes que estarme aguantando... Que es una verdadera putada. Estoy harta, tía, de sentirme constantemente asquerosa. Claro. Ya está otra vez con tus guarrades, con tus mierdas, Leano. Tía, joder, estarás. Joder, déjalo, Lucia. No, déjalo. Yo voy a pedir a ti tampoco más esfuerzo. Es que tú no lo vas a entender, porque es que no... No has podido entenderme nunca. Por mucho... Te he esforzado siempre. Joder, tía. Siempre te he escuchado, tía. Siempre, ¿eh? Todas tus historias, tus mentiras, tu escapada y tus porlos increíbles y azules. Tía, siempre. Si tienes razón. Pero tú preocúpate por ti que te va a venir bien. Y es que ahora lo único que quiero es estar sola. Y gracias por todo. Solo te voy a pedir una cosa, ¿vale? Que te cuide. Te voy a cuidar. ¡Gracias! 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 Guainita es digno a darme los buenos días. Buenos días, cariña. ¿Qué tal el día? Ocupadísima, como siempre, ¿no? Lo dices como si fuese mi culpa. Y sí, tengo 500 cosas que hacer. Joder, que te he dicho mil veces que no me gusta que fumes en el cuarto. No, ya fumaré cuando no estés. ¿Te marchas? ¡Diño! ¡Ya! Que duermo contigo todas las noches y te echo de menos. Pues no lo hagas. No tiene sentido, no tiene sentido. Esta realidad no tiene forma. Si salgo a pasear, me puedo entretener. Me puedo olvidar quién soy, de dónde vivo y dónde estás. Si te salen a buracar, te lo podrían ahorrar. No, no, que ahora tengo prisa. Así, sin más, no voy a pedirte matrimonio, pero si no tienes algo muy urgente que hacer, me gustaría invitarte a un café o una cerveza, una copa, lo que quieras. O incluso podríamos darnos los teléfonos y vernos cualquier otro día. Mira, mucha gente lo hace. ¿En serio te lo voy a tener que explicar? Vale, vale, tranquila, que no quiero molestarte. Es que eres solo unos cuernos, nada más. Me gustaría probar sobre tu terza piel. El efecto fatal de un potente abrazador. Lucía, ¿qué tal? Bien, 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 ya te contaré. Que no, que no, que no, que no estoy drogada. Me vendría estupendamente estarlo. Vale, me voy para allá. Te voy a hacer una tortilla de papas que te va a enterar. Que esta no le sigas perdida, chocho. Pero si ya me conoces, no tengo ganas ni de comer. Pues no me da la gana, ¿eh? No me da la gana. Porque vale que te trabajes por la noche, ¿vale? Vale que te pegue todo el día durmiendo. Vale. Y vale que salga y te pongas de copa y de todo hasta el culo. Vale también. Pero, hija mía, o me comes un poquillo más o es que no vas a tener fuerza para tantas fiestas. Gracias, mamá. Ya sabes que soy muy fan de tus tortillas. Pues debería de salir un poco menos, ¿eh? Porque es que no hace falta que te fumes, te bebas y te metes todo lo que te dan tus amigos, tía. Y menos cuando estás trabajando, coño. Que es que luego te echan, ¿eh? Y vienes aquí a ducharte y terminas montándome otra vez el campamento en el salón. No te quejaras. Si te alegraba los días, las tardes y las noches. Además, ahora tengo trabajo, fijo. Envidia que te da. Y mírate, pareces una monja. Deberías salir más. Shh. La gente te echa de menos. Ah, a ti lo que te pasa es que los murciélagos como tú, no entendáis que hay gente que nos gusta vivir de día y dormir de noche, coño. No como tú, que vas a acabar hecha un chocho con esos pelos que me llevas. Vale que te metas con mis amigos, que te rías de mis ligues. Incluso te permito que te rías de mi ropa, pero del pelo jamás. Pero tía, ¿quién viene? No me has dicho nada, parezco un yonki. No pasa nada, si te conoces tal y como eres. Es mi amiga Tara. Compórtate, ¿eh? Gracias por dejarme venir. ¿Qué pasa? ¿Es por Tara? Sí. Desde luego que lo es. Mira, no empiezas otra vez, Sergi. Si estábamos teniendo una racha buenísima. ¿De cuánto tiempo? ¿Diez días? Vale, tú ganas. Si está volviendo a pasar. Y no sé qué pasa. Y tú sabes mejor que nadie que nos queremos. Sí, sí, lo sé. Pero Ana, cariño, entiéndeme. A veces quererse no es suficiente. Y yo esto te lo digo porque ante todo me preocupo por ti. Gracias. ¿Y tú desde cuándo fumas? Mira. Hola. Hola. Mi amiga Tara, mi chocho, que te he hablado de ella un montón de veces. Yo te diría que encantada, pero... Yo creo que no es mi mejor día para conocer a la audiencia. Pues el mío, yo estoy reventada. Anoche salí, me pillé un jamón y mira. A ver. Mira qué matoma, así que no te quejes. Bueno, me has tirado de la lengua. Qué pelo tan bonito. Es que Sori tiene un problema gordísimo con su pelo. Sí, ¿eh? A mí me encanta tu pelo. ¿Y tú qué problema tienes? El problema de Tara es ella en sí misma, chocho. Que no sabe ni lo que quiere. Y encima tiene una novia que es gilipollas de lo buena que es. Eso es lo que le pasa. Ay, qué molesta. Tú ponte a hacer la tortilla, que de esta ya me encargo yo. Puta cebolla, ya. Ve, échame un poquito de agua a los ojos, antes de que me empiecen a llorar sangre. Ven aquí, que yo te cuido. ¿Qué cojones me vas a cuidar? ¿Tomi? Tú, putón, pon la mesa mientras yo termino la cena. Y tú, zorrón, hazte un porro, coño. Que ya vas toda la puta tarde y sentad sin hacer nada. Ana, vale, ya. Estoy aquí. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que has venido solo para que vea cómo fumas? No. Perdóname. He venido aquí a que me digas una de esas cosas tan bonitas que tú me dices, que me cambian el día. Yo te digo a ti lo que tú quieras. Lo que pasa es que creo que tienes que tener una conversación seria con Tara. Te vendrá bien. Os vendrá bien a las dos. A veces las parejas necesitan parar. Y vosotras tenéis que preguntaros en qué punto estáis. ¿Qué quieres decir? ¿Que deberíamos dejarlo? Pues no. No, Sergi, no. Yo no soy de las que tiran la toalla a la primera. Mira que eres tonta. No te estoy diciendo eso, solo te estoy diciendo que ya va siendo hora de que te hagas valer de una puñetera vez. Que le digas que te explique qué le está pasando. Y que deje de volverte loca con tanto cambio de humor. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes derecho a una explicación o qué? Ana, cariño, discúlpame. No, vale. Vale, hablaré con ella. Si es que tienes que entenderlo. Te diga lo que te diga, es mejor que lo sepas. Y que lo sepas ya. Eres una tía acojonante, Ana. Pero llevas demasiado tiempo al borde de un ataque de nervios. A ti no te puedo engañar, ¿eh? No. Me tienes que prometer que te vas a controlar. Tú eres la fuerte, ¿recuerda? Pues eso... Eso no te lo puedo prometer desde el día. Porque no estoy preparada para escuchar cualquier cosa. Pues tienes que estarlo. Ahí está chica siempre igual. No se ha llegado a tiempo a ninguna parte. En el estudio lo mismo. Lo mejor es que parece que todo le importa una mierda. Será porque le importa una mierda. Pues ya puede darse prisa. Porque este paso cuando llegue... Nos va a encontrar un poco chuzos. Pues que se ponga yo rápido. ¿Crees que me gustará? Seguro. ¿Crees que me gustará? ¿Qué tal el curro, cariño? Estás borracha. Siéntate, ¿de qué tenemos que hablar? Esta cama ni de coña. Aquí huele a humo. Y a alcohol. Y a saber qué más cosas. Porque no me quiero ni imaginar lo que habrás hecho aquí dentro. Shh. Te lo voy a contar todo y de una puta vez. Eso sí, hazte un favor a ti misma y relájate un poquito. Que te va a venir muy bien. Mira tú a mí. No me vas a volver a decir lo que tengo que hacer. Hola. Hola. Esta es mi amiga Tara, de la que tanto te he hablado. Tara... Esta es Nancy. Nada. ¿Quieres tomar algo? Eh, ginebra. Por favor. Así mejor. Tenía tantas ganas de esta noche. Ya veréis que bien nos vamos a llevar los tres. Claro que sí. ¿Y tú desde cuando fuma? ¿Y tú desde cuando me engañas? A ver Ana, creo que haciéndote la ofendida no vamos a ninguna parte. Yo de lo único que me arrepiento es de no haberte contado esto antes. Venga, dilo. Dímelo, ya no me hagas perder más tiempo. No te quiero. No te quiero y no sé si te he querido alguna vez. Llevo acusándome con un montón de gente a tu espalda desde hace bastante tiempo. Y sin embargo cuando alguien te mira por la calle es que me muero de miedo. Todo esto me está destruyendo, tía. En serio, no explico por qué la gente sigue teniendo esa jodida obsesión con la monogamia. Las cosas ya no son así. ¿Quién coño quiere estar con la misma persona toda su vida? De verdad, Eloy. Todos necesitamos sentirnos únicos de vez en cuando. ¿O acaso no recuerdas aquella vez? Cállate, puta. Yo creo que ninguna fórmula es la buena. Todos queremos sentirnos deseados por mucho, pero también queremos sentirnos únicos. Es preciosa. Muchas gracias. La duda abre todas las casas de tu población Inalubra la cosecha, baila loco La duda nunca dice nada, siempre llega a loco La duda abre todas las casas de la televisión Ay de mí, si tengo que elegir Ay de mí, y de ti Si nunca te quiero dar cuenta, no te deja pensar Si no me puedo dar cuenta de decidir, tienes que discutir Quieres saber, pues ya no sé Si no me gusta, no te deja pensar Que por sí, te voy a dar cuenta Que por sí, te voy a dar cuenta, no te deja pensar Que por sí, te voy a dar cuenta, no te deja pensar Una actualizada De incertidumbres y sospechas Para dudar De toda persona ajena a esta obra Y de más La duda bendice la mesa Con solemnidad La duda abre todas las casas de tu población La duda abre todas las casas de tu población Hay de más hanging El pregado El pregado La duda abre todas las casas de tu posing